Largas son las filas que se aprecian en estos días en la Municipalidad de Pérez Celedón y muchas de estas personas llegan con el fin de exonerarse del pago del impuesto de bienes inmuebles. De acuerdo con Alcides Arias, Coordinador del Proceso de Hacienda, en cualquier fecha del año se pueden acercar para hacer el trámite y no necesariamente en enero. ¿Quiénes tienen derecho a esta exoneración? Cualquier persona física que solo tiene un bien en todo el país, es decir, una propiedad y el valor que está declarado está por debajo del límite que ronda los 20 millones de colones. Ese trámite alguna gente considera que solo lo puede hacer en los primeros meses, pero no es así, es un trámite que se puede hacer en cualquier momento del año, especialmente cuando la persona va a hacer una exoneración total, podría esperarse 3, 4, 5 meses y no hay problema porque como a final de cuentas no va a tener que pagar, no se le acumula ningún tipo de recargo. Pero sí es un trámite que hay que hacerlo anualmente, a veces las personas nos dicen, pero ya yo hice la exoneración y fue de un año anterior, entonces cada año se debe tramitar, es un trámite que la ley establece como personalísimo, es decir, solamente el dueño de la propiedad puede hacer el trámite, debe presentarse acá a la sala de atención, traer su cédula, ese es el único requisito, anteriormente debían traer una certificación del registro público, pero ahora no es necesario. ¿Qué pasa si una propiedad está a nombre de dos personas? Si una propiedad, por ejemplo, le pertenece a dos personas, están derechos que llamamos, tiene que venir cada uno a regresar su trámite, no es un trámite que una persona lo pueda hacer por otro, entonces aprovechar, en estos días estamos recibiendo muchos administrados y una gran parte de ellos viene a hacer este trámite de exoneración, decirles que están en su derecho de poder hacerlo ahora, pero que si consideran que por las filas un poquito largas que tenemos, lo pueden hacer más adelante, no tienen ningún problema legal en ese sentido. En el 2021 se exoneran más de 14 mil propiedades en el cantón. El dato ha ido creciendo realmente, es un tema, porque hay que recordar que el monto exonerado cada vez se va incrementando, comenzó como por 7 millones y ya va sobre los 20 millones, entonces cada vez es más la cantidad de personas que pueden hacer este trámite, en algún momento teníamos, o por lo menos en años anteriores, es una cantidad que ha ido creciendo mucho, ¿verdad? Ya comenzó con 800, 1000, 2000, 3000 y cada vez son más, entonces por eso es que es un trámite que nos obliga a buscar formas de que la gente comprenda que no es necesario que acudan en los primeros meses, sino que puede ser en cualquiera de los otros meses, porque realmente al final de cuentas lo que va a significar es que no va a pagar el tributo. Cada año se tiene que hacer el trámite para esta exoneración de manera presencial.